Música ¿Qué? ¿Cuándo vieran? Bueno, ¿cómo sabía? Imagínate Imagínate Se nos queda... Pero bueno No quiero decir ninguna mala palabra ni nada Imaginados Ningún represo para los jugadores Al contrario, un partido Yo creo que en la línea que estamos haciendo Muy serio Y bueno, pues nos toca la mala Nos toca la que todas nos caen al revés Y nos ha caído al revés otra vez Lo que sí Por ocasiones han tenido Casi más ustedes que El Lleida, pero por dominio y presencia En la era rival El Lleida ha dominado De principio a fin No sé si llevarse un punto A lo mejor desde De parte de Lleida Se vería excesivo premio A los méritos de uno y otro Yo creo que hay excesivo premio Lo que está claro Pero una cosa es dominar el balón Y otra cosa es dominar el partido Yo creo que se ha jugado lo que nosotros queríamos Nosotros hemos jugado mucho en nuestro campo Y es normal En un equipo como el Lleida Y para lo que está hecho Pero nosotros sabíamos que aguantándoles Ibamos a tener ocasiones claras Y creo que en la segunda parte La ocasión más clara que sí es nuestra ¿No? Ya te digo Yo creo que nosotros hemos dominado el partido El Lleida ha dominado el balón Y cuando mejor lo teníamos Pues se nos ha ido Ya te digo En un cúmulo de situaciones En una entrada Que nos hacemos una entrada Entre nosotros dos jugadores Que se tiene que salir Y la gente se viene arriba Porque nos quedamos con diez Yo creo que ese gol Lo mete más la afición Que en realidad el juego del Lleida Hola Muchas gracias Gracias ¿Estamos en las cámaras? Sí Conmulado 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 Un partido muy cerrado Por parte de los diputados Aquí va que ha estado en los 90 minutos Cerrado en su área Y finalmente en el 93 La vista que ha marcado Contentos con el resultado Pero con el jugador del equipo también Sí, a mí me ha gustado mucho el partido La verdad Creo que la dificultad era máxima Jugar contra un rival Con Bueno Casi con los diez jugadores En treinta metros Metido en su campo Esperando a que te aburras Y Y encima Pillarte una al final Una contra Es muy complicado No había espacios Creo que el equipo ha tenido paciencia Ha tenido personalidad El campo tampoco nos ayudaba Porque se ha ido levantando Por lo cual Estaba difícil ser preciso Pero bueno Me parece que el equipo ha hecho Un muy buen partido Y Creo que la Que la victoria ha sido Más que merecida Al final La presificación dice que son tres puntos Pero sabe mejor Y Hombre Pues Desde luego lo que indica es que Que el equipo tiene fe Que el equipo tiene coraje Que el equipo tiene orgullo Y bueno Pues Un estenario diferente Al que habíamos tenido hasta ahora Un partido diferente Y Bueno El resultado ha sido Ha sido bueno al final Pero aunque no vaya a ser bueno Son las sensaciones que creo que Que serían igual de buenas Evidentemente Bueno La primera situación que nos encontrábamos Con un rival tan Tan replegado Tan cerrado Y nos ha dificultado mucho el juego Pero Me parece que hemos hecho muchas cosas bien De cualquier forma Bueno Ya es lo que se esperaba ¿No? Porque ya hablábamos el viernes De que el olímpico jugaría así Y tal como tal Como se ha presentado Si Bueno Nunca sabes Donde te van a poner la altura de la línea Donde se van a juntar Si un poquito más adelante Un poquito más atrás Evidentemente Se han juntado Prácticamente En Bueno 40 metros de su portería Punto estaba Prácticamente fijando Nuestro medio centro Nos han dejado sacar Con los centrales Y a partir de ahí Bueno Tan juntos Y Y con tanta acumulación de gente Los espacios Es difícil generarlos Pero me parece que el equipo Lo ha intentado Por un lado Por el otro Por dentro Por fuera Y al final Hemos tenido premio Y la verdad es que contento Por los chavales Porque Se han pegado una paliza otra vez Eh Usted avisó el viernes Que el olímpico sería competitivo Hasta el 94-95 ¿En Lleida también? Sí Sí Siempre decimos que Aunque parezca de perogrullo Que los partidos duran hasta equipita Al árbitro Y bueno Yo creo que Tenemos un buen ejemplo De lo que es el fútbol Sobre todo la fe del equipo Hasta el final De seguir intentándolo De seguir creyendo Y bueno Pues ha llegado ese premio Que yo creo que Que el trabajo de la gente Se lo merecía Y su entrenador ha dicho que Que al final partió Se había jugado lo que ellos querían Que incluso la mejor oportunidad Habían tenido ellos Y que venía excesivo premio Bueno Es la opinión de él Estar ¿Los cambios han ido mejorando el equipo? ¿Los cambios han ido mejorando el equipo? ¿En la entrada de dos bajitos Ante rival Tan cerrado Como el deporte de Chaciba ¿Lo consideras? Bueno Yo creo que Un día más La gente que ha salido del banquillo Nos ha ayudado mucho Y bueno Eso también es algo Que tenemos que resaltar ¿No? Como está trabajando Todo el mundo En el día a día Y que el domingo Se ve ¿No? Cuando salen Cuando tienen sus minutos Ayudan al equipo Lo mejoran Yo creo que otra vez Bueno Los cambios han ayudado mucho Dira que ha hecho una semana fantástica Y bueno Pues ha tenido un par de ocasiones Se merecía el premio Chupa y se ha recuperado por fin Bueno Y creo que Cada vez que salen Nos da cosas Y bueno Pues la verdad es que La pena es que Pau o Raúl Se han quedado sin jugar Porque en ese aspecto Estoy encantado con la gente Y el nivel competitivo del equipo Es gracias a todos ¿No? Que entre semana Compiten entre ellos Por jugar Y cada día quieren ser mejores Hablas de este nivel competitivo Que va a estar encima Con Didac y Chupa Pero ¿Dónde están los laterales? Con Pau Y con Raúl Fusco Que se han quedado fuera Sí Bueno Hemos entendido que Seguramente el partido Nos iba a demandar Cambios en la parte de arriba Porque Porque seguramente El partido iba a ser cerrado Y bueno Hemos metido a Chupa Por Raúl Que es Por jugar en la posición de lateral Está trabajando fantástico Tenemos ahí Ya lo hemos comentado Dos jugadores de muy buen nivel Y evidentemente Bueno Seguro que es Un grandísimo llegador Hemos hecho goles Y bueno Pues contento por Por él Y sobre todo Porque ha supuesto Una victoria ¿Ha habido algún momento En que has pensado Esto no va a ganar uno? No Yo siempre pienso que Es posible Y hemos estado empujando Hasta el final Hemos comentado el descanso Que podía ser en el 55 O en el 95 Ha sido en el 94 Y la verdad es que Eso habla de De la fe del equipo Del orgullo del equipo Y yo creo que también Es algo que Es importante No solo como juegas Sino tener corazón Y en ese aspecto Bueno pues otra vez Con nuestra gente Empujándonos Pues hemos conseguido Tres puntos aquí Que nos hace sentirnos Un poquito más fuertes Que antes del partido Nota positiva Es que el partido más No se acabó ningún gol En casa Sí Bueno pues también Es que el trabajo del equipo Parte de arriba Los de arriba Se pegan una palizada Defendiendo Hemos apretado muy altos Nada más perder La gente La gente hace las transiciones Muy bien Y bueno pues Es verdad que también El resto del equipo De la línea atrás Está a nivel muy alto Y bueno Creo que han tenido Esa ocasión Que imagino que diría Su entrenador Que ha sido un desajuste Ya muy al final Con todos muy abiertos Pero no han tenido Mucho más Y eso En esta categoría Es complicado Se ha ganado cinco líder En casa Que él te mandaba ¿Tenéis una prueba De confianza? Sí Sabéis que no le doy Mucha importancia Y bueno Tenemos 13 puntos Creo que es Una muy buena puntuación A estas alturas Y sobre todo La sensación De que el equipo Empieza a manejar Diferentes situaciones De partidos Diferentes Diferentes Planteamientos De los rivales Y que nos estamos manejando Estamos compitiendo En todos Y eso Yo creo que es Una muy buena noticia Su entrenador También ha dicho Que al final Con la jugada La del gol Que había hecho una falta Que chocan entre ellos Estaban con diez Y que tenía la sensación Que el gol Lo había marcado más La gente Que no el equipo Y como se siente trabajo También ha habido Esta sensación De que había 1500 rematando Bueno es verdad Que tenemos la sensación De que hay 1500 rematando Y eso nos ayuda Sabéis que Que tenemos claro Y que lo repetimos Cada día Que aquí con nuestra gente Nos sentimos Nos sentimos doce Y en ese aspecto Agradecérselo Y creo que Ha sido un golazo De todos los que somos De llegada Y en ese aspecto Pues una gran alegría